¿Qué es la lucha contra la lepra? Fundador del Instituto Dermatológico y el líder de la lucha contra la lepra en la República Dominicana. De la lepra podíamos hablar, pero no es el momento adecuado. Bien, un día como hoy, en 1809, el general francés y gobernador de la colonia Duvalquier es derrotado por tropas dominicanas encabezadas por Sánchez Ramírez en un combate en Castillo de San Jerónimo. En el Castillo de San Jerónimo. Eso es en el malecón. Eso es ahí donde entró Francis Drake. Ahí fue que hizo su primera parada. También tenemos que un día como hoy, la provincia de Shenzhen, en China, sufre uno de los mayores terremotos de la historia. Se murieron 830 mil personas en 1500 y casi un millón de personas en un terremoto. Y un día como hoy, como dijimos ayer, nacieron un grupo de amigos que quisiéramos desearles salud y larga vida. Comenzando por una persona muy querida, aquí, que es Manuel Guaroa Liranzo y Ramírez. Ahí está Guaroa, que le deseamos salud y larga vida. También, un día como hoy, nació Johnny John, dirigente reformista y secretario general de la Liga. Parece que hoy es día es reformista. Luis Fernando Toral y Córdoba. Luis Toral es gobernador del Banco Central, exsecretario administrativo y exministro de Agricultura en un invento de Balaguer. El periodista y vocero de la policía, Simón Díaz, general retirado. Demóstenes William Martínez Hernández. Adriano de Jesús Sánchez Roa, hablando de la frontera. El senador de Elías Piña, que será derrotado por Quirino Paulino Castillo. Sí, porque Quirino ya está en plenos usos de sus facultades civiles y políticas. Aquí vino Cariño. El diputado Carlos José Tejada Moya, el exmilitar y licenciado en ciencias navales, Rafael Enrique Huguiera Padua. Mi querida amiga Hilda Nin de Sanabia. Doña Hilda, un abrazo. Francisco Moronta, ese es el hombre de Cotuí. El empresario y diplomático banquero, don José del Carmen Ureña y Almonte. Ese nene. Ese tío de Pedro. Tío de Pedro, nene Ureña. Anda por ahí. Un abrazo, anda por ahí, embajador. Sí, embajador. José Ureña, un abrazo, nene. De todos los que estamos aquí, incluyendo tu sobrino que viene ahora. El veterinario Tulio Salvador Castaños. Tulio es un hombre hereditario en la familia Castaño. Bernardo Terreda Cuevas, Francisco Bella, Bello, Eugenio Polanco, y hoy cumpleaños. Solamente se va a salvar porque es su cumpleaños. Pero, señor, ¿usted sabe quién cumpleaños hoy? El esposo del embajador, del ex embajador de Estados Unidos, Bob Satawak. Bob Satawak. ¿Qué hago? Un abrazo, un beso. Déjelo así, déjelo así, no. Dejo esa vaina así. Déjelo así, ya. Señores. Dios lo acoge en sus santos. El presidente Fernández está tirado al medio de la calle, estuvo en Cotuí diciendo, ni un paso atrás. Eso no es una casualidad. Lo que está pasando es que el doctor Leónel Fernández anda pensando en ser la oposición del gobierno. Y lo ha logrado. Ayer se pasó un video que mucha gente pensó que era un montaje. Si fue un montaje, está patrocinado por ese sector político con bendición eclesiástica. Bien, señores. En el día de ayer, la revista se vistió de gala con la presencia de dos maestros de las medicinas. El doctor Juan Valle, oftalmólogo, primera figura de la oftalmología. No hay un ranking de conocimiento, pero sí de posicionamiento. El doctor Juan Valle y, como es natural, el maestro William Hanna. Hoy tenemos que sacar de nuevo el traje de gala porque tenemos dos profesores de esta generación de la medicina dominicana que no vienen a hablarnos de sus especialidades en detalle porque ya hemos tenido al doctor Contreras, Fernando Contreras, y hemos tenido aquí al doctor Pedro Ureña hablando de detalles sobre enfermedades del aparato digestivo y del aparato cardiovascular. No se trata de que la sal, el peso, la presión arterial, el estén. Ese no es el aporte que nosotros queremos pedirle a nuestros amigos, los doctores Contreras y Ureña. Primero, darle las gracias porque lograr tener a Fernando Contreras y a Pedro Ureña es un honor para cualquier medio. Les reiteramos las gracias. Por otra parte, hay una serie de experiencias que no es justo que se pierdan y que la clase médica no las aproveche. Nosotros tenemos diferentes escuelas de medicina aquí, que gradúan doctores en medicina. Nosotros tenemos médicos que hacen sus especialidades aquí, sus residencias. Y tenemos médicos como ustedes, que salieron del país, hicieron su especialidad y regresaron al país. Pero eso es fácil decirlo. Pero hoy día, por ejemplo, un doctor en medicina no pasa por una prueba, ni siquiera vocacional. Yo quiero ser médico. Y se mete en una universidad, se inscribe, paga la matrícula. Si quiere que se abarate la UASI, quiere la otra un poquito más cara. Cuando terminan, le entregan un título, le ponen un bisrete y una toga, le entregan un doctor en medicina. Inmediatamente termina eso, entonces le dicen, ahora usted tiene que hacer una pasantía. Se va a salud pública, se va al seguro social. Y dice, mira, yo quiero hacer una pasantía, pero la quiero hacer aquí en la capital. Porque si me manda para Pedernales es un problema. Bueno, entonces buscan un enllave, hacen una pasantía un año, la supervisión uno no sabe en qué termina. Pero hace la pasantía y al año, el establecimiento o salud pública le da el certificado. Esa pasantía tenía un sentido en el pasado, antes de ustedes dedicarse. Y era pagarle al Estado el costo de la carrera. Es decir, la universidad te hacía médico y tú le devolvías al Estado con una pasantía supervisada. Cuando termine esa pasantía, ya yo soy médico, entonces necesita que te autoricen a ejercer. Y tú le solicitas al Poder Ejecutivo un execuato. Tiene el título, la universidad está aprobada, el CONES, la educación superior. Tiene tu pasantía, muy bien. Dice, ¿qué eres? Médico en ejercer. ¿Pero qué veo? Dice, no, porque el problema es que ahora hay que tener una especialidad. Es un médico recién graduado con AIC-4, puedo ver cosas. Entonces viene el tema de una residencia que te hacen especialista. Hay dos, tres, cuatro. Por ejemplo, en oftalmología, nos dijo el doctor que habían dos. En cardiología hay como seis, pero el cuento es que terminas y te dan un título de médico especialista en el corazón, cardiólogo, en medicina interna o en gastroenterología. Ya eres médico especialista, pero entonces quieres trabajar. ¿Dónde trabajo? En un hospital del Estado. Pongo mi consultorio, me meto a guardia, busco una cátedra en una universidad. Esas son las formas. Pero no tengo ni cuarto para el carro, ni el inicial de mi casa, ni me puedo casar todavía, ni tengo tampoco para comprar el inicial del consultorio. Ese es el panorama del médico por el cual ustedes no pasaron. Ustedes, en vez de la residencia que hice, fueron a Estados Unidos y regresaron. Cuando regresan, deciden ustedes hacer su propio camino y hacen su centro, ejercen su medicina y hacen un mundo y evitan todas esas otras cosas. Porque tuvieron primero la vocación, después dedicaron seis y posiblemente otros seis en la especialidad. Y doce años después de graduado es que ustedes comienzan a ejercer. Después de esa experiencia, ¿cuáles ustedes ven el futuro de esos 30 mil médicos y 5 mil médicos que salen todos los años de nuestras universidades? Doctor Contreras. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Y para mí también es un honor estar aquí y sobre todo estar junto con Pedro. La verdad es que hiciste un análisis muy bien hecho. Lo único que te faltó fue decir exactamente la cantidad de años que uno dedica. Que faltó años, ¿verdad? Exacto. La verdad es que cuando llegan a ese punto que tú dices, el individuo tiene por lo menos 33, 34, 35 años. Cuando ya la mayoría de los compañeros de colegio tienen prácticamente su camino. Su vida hecha. Su vida hecha, exactamente. Mira, yo creo que obviamente la medicina es complicada. Yo creo que para uno ser médico tiene que tener vocación. Por otro lado, yo creo que todo el que se mete en medicina debe saber hoy día que la competencia va a ser brutal por todas las razones que tú has dicho. O sea, no hay una reselección para hacerse médico por lo que hay un exceso de escuelas de medicina primero y segundo de muchachos graduados de médicos, entre comillas. Y al haber una oferta tan grande y quizá mucho mayor que la demanda, sobre todo cuando hablamos de los centros grandes de la ciudad, de Santiago, de la Romana, de Santo Domingo, la oferta va a ser enorme. Entonces, de la única forma que uno puede poder un poquito tener el mando de su propio destino es preparándose adecuadamente. O sea, uno tiene que prepararse lo mejor posible para que dentro de esa manada de oferta usted pueda tener la confianza de que usted va a ofrecer un servicio mejor que el de la mayoría. Yo creo que eso ha sido mi norte y probablemente el de Pedro. Estoy seguro que el de Pedro. Es primero habernos preparado de una manera muy adecuada y segundo, tener un norte y una meta que es cada día ofrecer el mejor servicio posible y el mejor servicio que haya en el... Doctor Uraña, ¿se debe controlar o usar algún mecanismo para filtrar el que entre a estudiar la carrera? ¿O los derechos humanos y la libertad de elección lo impiden? Fíjate, no, público. Antes de nada, también quiero retirar las gracias. Para mí, de verdad, es un verdadero placer estar aquí. Yo creo, me entiendo que sí. Y de hecho, no es una cosa que es desconocida. La mayoría de países tienen mecanismos muy estrictos para entrar a la carrera de medicina. Yo hablamos de todos los países desarrollados. O tienen que tener un desarrollo académico, un desenvolvimiento académico extremadamente bueno para poder entrar. O existen filtros muy fuertes en lo que sería la examinación para entrar a la carrera de medicina. Definitivamente, yo creo que la carrera de medicina, como bien dice Fernando, requiere de vocación, requiere de un compromiso. Porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con carros, no estamos tratando con máquinas. Y definitivamente las implicaciones de hacer una buena carrera se traducen en salvar o no vidas o cometer errores que son garrafales. Definitivamente, yo diría que sí, yo creo que debe crearse un mecanismo que limite un poquito el número de personas que están saliendo. Porque déjame decirte algo. En nuestro país ahora mismo pasa un fenómeno que yo digo, cualquiera puede ser médico. Y si ese es el caso, entonces hay otras carreras que se necesitan que no están siendo cubiertas. Y estamos hablando de carreras técnicas. Técnicas en radiología. Técnicas en buenas enfermeras especializadas. Y lo que tú te das cuenta, por ejemplo, en países desarrollados, tú vas a tener personas muy capacitadas ejerciendo funciones técnicas de enfermería, de sonografía, técnicas de radiología, que no entran a la carrera pero que tienen la vocación por salud. Porque definitivamente debe haber una cuota. Y cada día estos auxiliares tienen más roles dentro del ejercicio. En países desarrollados definitivamente. Absolutamente. Y si una enfermera puede llegar a hacer mucho más de lo que estábamos acostumbrados a ver. Precisamente por eso. Te pongo el ejemplo de nuestro entorno aquí. Aquí, por ejemplo, los ecocardiogramas, para poner un ejemplo, lo hacemos los médicos. ¿Pero por qué? Porque hay tantos médicos, hay tantos cardiólogos que realmente tú no puedes legar eso en un técnico. Si aquí hubiese realmente un número más reducido de profesionales de la medicina, pues muchas de esas labores que hoy día realizan los médicos las realizarían técnicos. Así que es como una especie de escala. Y asimismo, mejorarían los ingresos de esos técnicos porque no estamos diluyendo tanto lo que es el ejercicio. En un país, vamos por los Estados Unidos, que es lo que quizás Fernando y yo más conocemos. En un cuidado intensivo, por ejemplo, quienes cobran el cuidado intensivo en la mayoría de los casos son las enfermeras. Ahora son enfermeras con un grado de especialización y un grado de entrenamiento que realmente rivalizan con mucho. Porque no hay tantos médicos como para cubrir todas las áreas. Entonces eso te da a ti una escala donde tú vas a ir aumentando el nivel, pero también los ingresos de esa población de técnicos ayudantes que mejoran medicina. Y te quita un poquito la presión de tener tantos profesionales en la medicina disponibles que no tienen nada que hacer. Siguiendo la línea de los años que se estudia, hay profesiones que tú puedes hacerlo hasta semipresencial. Tú puedes ser contador público, economista, trabajar, estudiar de noche o una vez a la semana. La medicina, por ejemplo, en el caso de los Contreras, que hay un veterinario y un doctor en medicina, nosotros vivimos la experiencia de que ellos son hijos de un industrial farmacéutico. Pero ellos no podían ir de día a visitar médicos de Fenro y a promover productos de ese laboratorio. Y tuvieron que estudiar. Entonces ese estudio de un médico implica un nivel económico que en Estados Unidos eso salta. Es decir, el que estudia medicina no puede ser pobre de solemnidad. Aquí tú te encuentras, contrata un pintor y tú dices, ven píntame aquí. Y dice, te vale tanto, porque yo tengo una hija estudiando medicina en la universidad. Entonces tú tienes que entenderlo. Pregunta, ¿ustedes entienden que hay cierto nivel económico que le guste o no decirlo a uno? Hay que tener para hacer, cubrir todo eso que implica una carrera de medicina y una especialidad. Porque el que piensa que en Estados Unidos te hacen rico desde que llega. Eso es como los peloteros, los de triple A, lo que ganan son mil pesos mensuales. Bueno, yo no creo que el filtro debería ser el económico. O sea, yo creo que en el fondo la carrera de medicina, fuera de los muchos años que tú tienes que dedicar, no es una carrera tan costosa. Yo creo que, como dijo Pedro ahorita, que el filtro debe ser la calidad o el performance académico de ese individuo. O sea, ya sea que venga de una escuela pública, ya sea que venga de una escuela privada. Bueno, aquellos individuos que hayan hecho una carrera académica durante el colegio, por ejemplo, brillante, entonces debería haber un mecanismo que aunque tú no tengas recursos, esos brillantes que quieran estudiar medicina puedan estudiar medicina. Y eso debe trasladarse al mismo tiempo al performance en la universidad. O sea, yo creo que a las especialidades deberían entrar los mejores. Entonces, porque se vuelve un círculo vicioso, o sea, si tú sabes que tú tienes que prepararte de una manera determinada, o que tú tienes que tener un índice académico determinado, para tú poder conseguir, y debería haber limitaciones en las residencias también, porque el problema es cuando tú tienes demasiado puestos en residencias para especialidades, y cuando tú no tienes unos filtros adecuados, entonces tú estás produciendo profesionales especialistas con una capacidad limitada, que quizá hubieran sido unos tremendos especialistas o técnicos en otra área, de la misma sector salud, pero que como no tenían ningún tipo de filtro, quisieron hacerse una especialidad más complicada, y terminan siendo unos profesionales mediocres, versus quizás unos técnicos excelentes. Entonces yo creo que hay que tener un poquito cuidado con lo económico. Yo te diría, totalmente de acuerdo con Fernando, fíjate Julito, en el mismo Estados Unidos, realmente, el verdadero filtro no está en todo lo económico, porque sí existen muchos mecanismos de préstamos, de becas, sí es verdad que muchas veces terminan endeudados al final, pero el que quiere estudiar medicina y tiene las credenciales para hacerlo, lo puede hacer, ahora eso sí, cuando te pones a ver lo que es el filtro, lo que le llaman el college, el colegio, para estudiar medicina, es muy, muy, muy alto, o sea, tiene que ser realmente una persona académicamente muy capacitada, que la universidad se asegure que esa es una persona que va a dar el rendimiento. Así que el filtro no es económico, tiene otros elementos. Básicamente el más importante yo te diría que es el académico. Pero eso pasa en Europa también, entonces fíjate como países desarrollados, con una infraestructura mucho mejor que países como el nuestro, tienen filtros, y tienen más capacidad de dar el trabajo a sus medios que salen, y nosotros con una infraestructura mucho menor, no tenemos ningún filtro, y la cantidad de médicos que están saliendo hoy día a la calle, lamentablemente es tremendamente alta, que satura el mercado. Sí, pero es un elemento, y es por lo que nosotros agradecemos muchísimo, todos nosotros agradecemos mucho que ustedes estén, porque llegar al nivel que ustedes llegaron a la edad que tienen, si ustedes todavía se puede decir que pueden ejercer 10, 15 años, sin muchos problemas, y cuidado con la edad promedio, si se meten hasta en 20 o en 25, pero uno de ustedes habló de la competencia, hay que prepararse, porque no es solamente el tema de que cuando te llega un paciente, si ese paciente es de prótata, sabe más de cáncer de prótata que era un loro, por el internet, y por él mismo, si es de cáncer de colon, llega un momento en que la cátedra de eso, de una úlcera, o en el caso suyo, de estén, de hipertensión arterial, saben muchísimo, entonces, eso implica saber lo que tiene, lo que el paciente te trae, más la actualización, que nunca se termina, posiblemente, usted hay dos o tres veces al año, yo quiero hablar con Contreras, yo quiero hablar con el doctor, él está en un congreso, o actualizándose, es la actualización, de leer, de viajar, que tiempo útil, para poder mantener ese nivel, que ustedes tienen, uno en la tratología, le toma, yo creo que eso es, eso es esencial, y te diría, Julito, que tiempo toma eso, es prácticamente una constante, en el caso de nosotros, que nos entrenamos en Estados Unidos, existe un mecanismo, que nos lo pone un poquito más fácil, y es lo que se llama, la certificación del board, de la especialidad, cada 10 años, tú tienes que coger un examen, de certificación, cada 10 años, tienes que coger un examen, yo voy a poner el tercero, allá, sí, eso quiere decir, que tú tienes que repasar, toda la especialidad, para poder certificarte, y eso es un examen, de dos días, o sea, no estamos hablando de una cosa así, o sea, que te obliga, a tener que te mandarte actualizado, mediante esa certificación, así que eso, eso es una cosa que ayuda, pero en el día a día, definitivamente, si tú quieres tener un elemento diferenciador, tiene que estar constantemente estudiando, tú tienes que estar todas las mañanas, tú tienes que sentarte, y ver qué fue el último que salió en las revistas, tienes que coger por lo menos, dos o tres cursos, de actualización en el año, si sale una técnica nueva, tienes que ir a entrenarte, otra vez a ir a la gente que te entrena, o sea, esa es la forma, como tú puedes mantenerte, porque es un compromiso, es muy fácil, acomodarse, acomodarse quiere decir, yo empiezo a hacer mi práctica, y todo lo que yo veo pacientes, voy a mi casa, es muy fácil, el esfuerzo realmente consiste en tratar de hacerse elementos diferenciadores, y a lo que ayuda es tener jóvenes trabajando con uno, es decir, tener pasantes, o muchachos que están en formación, te obliga, más todavía, porque tú estás constantemente discutiendo casos con ellos, entonces yo siempre he hecho una práctica, de que digamos, Fernando igual es tener estudiantes, o jóvenes. Sí, pero hay algo más, Fernando, el doctor Ney Arias cuando llegó, en los años 60, había un neurólogo, que fungía de neurólogo, de neurocirujano, perdón, y nosotros le pedimos su opinión sobre ese personaje, y nos dijo, bueno, él es muy bien, muy bueno abriendo el cráneo, pero él después no sabe que hay ahí adentro, eso parece un chiste, pero, cuando llega una revista que dice, que hay una pastilla que tú te tragas, y tú le vas cuando en tres horas, y te trae, y es una camarita, ¿verdad? eso lo dice la cosa, o, hay un catéter que el doctor, eh, Ureña, te pone la femoral, y camina por ahí con una camarita, y llega a muchas partes, no, no puede hacer con una pastillita, porque, a lo mejor hace una oclusión, pero tiene que llevarlo en el catéter, la pregunta es la siguiente, muy bien inventó eso, los astronautas, la medicina, etcétera, pero, como ustedes implementan en la práctica, la lectura y el uso, porque a veces usted va, a usted de vestido, con traje de cirujano, que se llaman médicos intervencionistas, ¿qué es el intervencionismo, y cómo, después de terminar la carrera, tienen que hacer una super especialidad? Bueno, mira, no hay duda de que, tanto en la cardiología, como en la gastroenterología, cada vez hacemos más intervenciones, cada vez hacemos una, una, una profesión, que no se limita a la parte, eh, del manejo, de, de, de la, de la cama del paciente, o de la entrevista y el examen físico, sino que hacemos cosas activas, obviamente, durante la formación, en el caso mío, por ejemplo, yo tuve que hacer un año extra, para hacer alguna de esas intervenciones, Pedro, por igual, y durante los años de ejercicios, hemos estado, constantemente, actualizándonos en todo lo que salga nuevo, por ejemplo, tú mencionas la capsulita, que salió hace, 17 años, y desde que salió, nosotros la buscamos, nos entrenamos, y la estamos haciendo en ese momento, ahora estamos, somos un centro de entrenamiento, de todas las nuevas técnicas, de endoscopía, desde la óptica, para ver mejor, y poder encontrar lesiones más pequeñas, hasta qué hacer con esas lesiones más pequeñas, o sea, ese es parte de, de ese compromiso, que uno debe tener, para mantener la excelencia, ahorita, decía que nosotros viajamos dos o tres veces al año, yo casi me río, y mi mujer lo hubiera oído, y me meto en problemas, pues yo viajo, 15 o 16 veces al año, a actividades académicas, en donde uno tiene que mantener, no solamente, lo que Pedro dice, de tener estudiantes alrededor, sino de tomar posiciones de liderazgo, en las actividades académicas, que te obligan, entonces, a tú siempre mantener un nivel, al mejor del mundo. Dice un chiste, que un, que Cristo llegó a Nueva York, y entrevistó, a un puertorriqueño, y que tú quieres, y dice, ay, yo quiero, que usted me complazca, con, concedir una casa en Long Island, concedido, habla con un cubano, dice, no, yo me quiero retirar en Florida, para allá, viene un dominicano, que viene con una pierna amena, y le dice, y a ti que te pasa, dice, tú quieres que te ponga una pierna, dice, ay no, yo tengo una demanda, por un médico, que, que yo pienso cuadrar mi cosa, así que, yo le voy a pedir otra cosa, la pregunta es, la demanda, yo el otro día, me encontré, con que, hay un psiquiatra, amigo suyo, de ustedes y de nosotros, que es abogado, y hay un cirujano plástico, que es abogado, fuera de actualizarse, porque el paciente, viene cargado, de información, y viene ya, con el, con desconfianza, ante, más que con, como el, el papá de uno, que uno era, parte de la familia, y es otra cosa, la demanda, es una limitante, que tiene el profesional, del nivel de ustedes, bueno, yo te diría, que definitivamente, la demanda, siempre va a ser, un punto, a tomar en cuenta, en la práctica médica, yo no te puedo decir, que, gracias a Dios, no hemos visto involucrados, en demandas importantes, pero yo creo, que eso es algo, que puede ir escalando, con el tiempo, si las demandas, lo que tratan, es negligencia médica, definitivamente, es un mecanismo, que debe estar disponible, el problema, es cuando, la demanda, se convierte, en lo que parecería, que está pasando, en muchas situaciones, que es más bien, un negocio, para el abogado, donde realmente, lo que quiere es, literalmente, conseguir dinero, y si lo llevamos, al plano penal, peor todavía, eso es lo que, hay que tener en cuenta, yo creo, que uno tiene que protegerse, lo más que pueda, con una buena documentación, de todo lo que se hace, pero si, yo creo, que independientemente del nivel, eso es un riesgo, yo creo, que una de las cosas, más injustas, que tiene la carrera, honestamente, más injusta, que tiene la carrera, porque en la mayoría, de los casos, el médico, todos los días, lo que trata, es de ayudar al paciente, y la realidad, es, que sobre todo, cuando uno llega a un nivel, de hacer procedimientos, complicados, los riesgos, que implican, esos procedimientos, que tú lo estás haciendo, para beneficiar al paciente, y que créanme, en la mayoría de los casos, el mayor beneficio, lo tiene el paciente, o sea, nosotros, como decimos, de una manera chistosa, nos jugamos la faja, cada vez que yo quito un pólipo, me estoy jugando la faja, porque estamos hablando, de que estamos trabajando, con una, con una pared del colon, que tiene, literalmente, 4 o 5 milímetros, y yo estoy quitándole, pólipos de 6, 7 milímetros, quemándolo, o sea, que cada vez que uno hace eso, uno lo está haciendo, para prevenir un cáncer, a un paciente, y dentro de los eventos, adversos de eso, puede venir una perforación, entonces, que a alguien, que haya hecho, todo correctamente, lo demanden, porque salió algo, que puede, salir mal, no es que tú lo hiciste mal, son de los eventos adversos, y te demanden, eso es una injusticia, claro, eso implica, que uno tiene que siempre, tratar de hacer las cosas, lo mejor posible, porque una de las responsabilidades, que uno tiene, cuando está haciendo, procedimientos, invasivos, y peligrosos, es que tú tienes que, hacer las cosas, como deben ser, y yo creo que en el fondo, la mayoría de las veces, si tú lo haces bien, y si tú, mantienes una buena comunicación, con el paciente, la demanda, casi nunca llega. Bien, doctores, el ejercicio, tiene, algunas injusticias, y es por ejemplo, un médico, se gradúa, está trabajando, 20 años, tiene un buen trato, con el paciente, es decir, el personal, es todavía el médico, que toma tiempo, añoña mucho el paciente, lo consiente, y eso, versus, un médico, que tiene que estar actualizándose, que tiene, y no tiene mucho tiempo, para las relaciones públicas, digamos, con el paciente, pero resulta, que el otro médico, a lo mejor, no está actualizado, en terapéutica, y usa un producto, que a lo mejor, está haciendo daño, cuando ese paciente, le llega a ustedes, como ustedes, manejan dos cosas, primero, él, oye, lo que está tomando, no es correcto, porque le está dando base, para que él, piense mal de su médico, o, piense que ese médico, es, meritorio de una demanda, si el problema, es muy serio, como tú te dejaste hacer eso, es decir, ese uno, y la otra es, ¿cómo se maneja, la segunda opinión? ¿Por qué el profesional, de la medicina, no, lo acepta, pero no le gusta mucho, si eso debe ser, casi una auditoría, médica, sí, 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 yo estoy de acuerdo, con una segunda opinión, ¿cómo ustedes manejan, la segunda opinión, y el paciente, que viene con un tratamiento, inadecuado, doctor Contreras? Bueno, mira, uno tiene que ser, lo más político posible, o sea, de verdad, que uno tiene, el manejar, y cambiar el tratamiento, uno lo puede hacer, de una manera positiva, y no negativa, no diciendo, mira, te vamos a cambiar el tratamiento, porque esta medicina, puede que funcione mejor, o sea, no hay necesidad, de decir, bueno, esto es un error médico, esto no debe ser, sino, mira, yo creo que, obviamente, si busca una segunda opinión, la mayoría de las veces, no está funcionando, vamos a cambiártela del otro lado, las segundas opiniones, yo creo que tienen dos vertientes, cuando nosotros, cuando un paciente, tú percibes que necesita una segunda opinión, o a veces, aunque tú no lo percibas, ofrecerle que busque una segunda opinión, a ustedes mismos, claro, no hay cosas que creo que le da más seguridad a un paciente, eso lo da el diagnóstico serio, cuando es una enfermedad grave, ustedes prefieren, para que esté seguro, o cuando la enfermedad es grave, o cuando en el fondo, no sabemos lo que tiene, que pasa muchas veces, yo creo que una de las cosas, que le puede dar, y que le debe más, dar más seguridad a un paciente, cuando tu médico te dice, mira, yo no sé lo que tú tienes, yo sé lo que tú no tienes, pero yo no sé lo que tú tienes, buscar una segunda opinión, siempre ayuda, esa parte es fácil, la segunda opinión, cuando tú eres el que la da, siempre es un poco más delicado, pero al final del día, tu responsabilidad, es, dar tu opinión, y que aunque esa opinión, sea completamente adversa, a la que, con la que vino el paciente, tú tienes que tener la responsabilidad, de decir lo que tú crees que debes hacer, o que tiene ese paciente, pero siempre hacerlo con ética, y con cuidado, y con diplomacia. hasta los matrimonios, tienen un momento, en que la gente medio se cansa, los dos, las mujeres se jartan de títulos, dice, dice, hasta la belleza cansa, en el ejercicio de la medicina especializada, muchos años haciendo lo mismo, tú encuentras, que las enfermedades, más o menos son las mismas, el psiquiatra ve lo mismo, pero, puede ser, que, la confianza, y el mucho manejo, cuando Trujillo había un diagnóstico, un, una, un traslado que le hacían, usted ha sido trasladado, por familiaridad con la población, la familiaridad con las enfermedades, no hace que la rutina, ustedes pasen muchas cosas por alto, no, no, eso no es nada, doctor. Pero bueno, dos cositas, ampliando la primera pregunta, antes de contestarte eso, yo creo que uno de los roles nuestros, como médico, es darle seguridad al paciente, no hay una cosa que cree, más intranquilidad, que tú venir y criticar, el tratamiento de otro médico, o sea, que se la ha dado, o darle una segunda opinión, en una forma que sea distorsionante, así que yo creo que, enfatizando eso, hay muchas formas de decir lo mismo, cambiar el tratamiento, porque creo que es mejor, esto es una alternativa, pero esto es otra posibilidad, siempre tú vas a ir más tranquila. En cuanto a lo de familiarizarse con las enfermedades, yo creo que eso es un riesgo, pero en general, lo que es un estándar de práctica, es que cuando tú vas a un médico, es porque tú tienes un padecimiento, y el rol de ese médico, tiene que ser siempre pensar en lo peor, si tú piensas en lo peor, tú difícilmente se te escape algo, y esa es una de las filosofías, o sea, si a mí me duele la cabeza, yo no voy a decir, es un doblecito de cabeza tensional, no, vamos a tratar seguro, que ese dolor de cabeza, no viene por HX, y después que descartemos, entonces decimos que esto es tensional, y yo creo que eso ha sido, en general, la práctica nuestra, donde siempre que un paciente, viene por una queja, la idea es, descartemos todo, y después asumamos que no es nada, no al revés, no asumimos que no es nada, y después decimos, no nos lo pongamos contra la pared, así yo diría que no, yo creo que en general, son protocolos que se siguen, y son protocolos muy específicos, que hacer en esta situación, y la cuestión es adherirte a ellos, independientemente, de que eso sea lo que tú hayas visto, en muchas ocasiones. ¿Puede haber hastío, en el ejercicio? Mira, no hay duda de que, digo hastío, no rutina. No, no hay duda de que, es una profesión demandante, es una profesión que no tiene horario, que si tú la quieres hacer adecuadamente, tú tienes que saber que, las horas del día no tienen importancia, porque tú estás súper cansado, a las siete y media de la noche, a las ocho de la noche, y te llega un sangrado, y tú con el mismo ánimo, tienes que ir a verlo, naturalmente, yo creo que las innovaciones que uno debe estar continuamente implementando en su práctica, ayuda mucho a que no se rutinice, y a que tú no te aburras de tu ejercicio. Señores, ustedes no se irán a pensar, que estando el doctor Cristino del Castillo, Carlos Alonso, Machi, Constant, José, Juan Acosta y Lilian, nosotros vamos a copar, a monopolizar al doctor Ureña, y al doctor, hay muchas preguntas, y dijimos que vamos a tratar de no dar consulta, en esta oportunidad, la consulta viene después, porque es que el doctor veña, cada vez que viene, doctor, ¿cuáles son los alimentos que no son buenos para la presión? Doctor Contreras, ¿cuál es la enfermedad más común? ¿Por qué las endoscopías siempre reportan lo mismo? Helicobacter pylori, gastritis, y etna yatal, esas lo pueden imprimir, entonces ponerle adicional, doctor, adelante. Bien, hay un dicho aquí que dice que la salud no tiene precio, pero tiene un costo, y nosotros queríamos saber, ¿qué es algo, el factor costo, qué tanto influye en llevar a cabo un tratamiento efectivo contra cualquier enfermedad? Yo creo que lo más barato de mantener la enfermedad es la prevención, o sea, yo creo que llevar una vida sana, no cometer exceso, no fumar, no cometer exceso con alcohol, alimentarse adecuadamente y hacer ejercicio, previene muchísimas enfermedades, y eso no cuesta nada, de hecho, te sale más barato comer bien que no comer, a la época que te enferma, entonces ya eso es diferente. De hecho, yo te diría que es uno de los grandes retos de la medicina en el mundo entero, cómo los costos impactan la calidad de la salud, y cómo los costos pueden llegar a un momento que sean inmanejables, estamos hablando de países desarrollados, tanto en sistemas socialistas, socializados, como en Europa, como en sistemas no socializados de Estados Unidos, que ese es un gran reto, ¿qué hacemos con estos costos que están saliendo de las manos? A medida que la medicina va evolucionando, y la tecnología se va enterando tanto en lo que es el cuidado médico, y la calidad del medicamento va en aumento, pues obviamente eso está teniendo un impacto importantísimo. Países como el nuestro se le dan reto, porque realmente nosotros tenemos economías muy débiles, infraestructuras débiles, y queremos una medicina de alta calidad que cuesta definitivamente. Así que yo te diría que sí, esa es una gran limitante. ¿Cómo impacta eso? Muchísimo. En un paciente, por ejemplo, hipertenso, diabético, colesterol alto, que tiene que gastarse 30 o 40 mil pesos mensuales en medicina, y su ARS le cubre 3 mil, ya tú sabes que hay un problema, o no me tomo la medicina, y por tanto vienen entonces las consecuencias, como decía Fernando, y definitivamente, eso es un problema que todavía hay un gran reto en cómo enfrentar eso, pero definitivamente el costo del tratamiento médico de nivel es alto. Más no hay duda. Doctor, yo no me gusta preguntarle muchas cosas, yo soy un paciente inveterado, ¿cuándo ustedes deciden que un paciente está listo para volver en 15, en 20 meses? ¿Volver a la consulta? No, es deprenderse del paciente, es decir, usted no tiene que venir, venga, chequeate una vez al año, dos veces al año. Bueno, todo depende de la edad, o sea, si hubiera un muchacho de 25 años en mi oficina, porque tiene una gastroenteritis, y se le da un tratamiento y probablemente no tenga que volver en años, a menos que no tenga algo de nuevo. Pero si es alguien que tiene 50 años y tiene síntomas que podrían requerir que se chequee todos los años, entonces sería el anual, si es una colonoscopía cada 5 años, eso es que depende mucho de la circunstancia, de la edad del paciente. Pero una gente que usted le descubre un pólipo, y ese pólipo es muy pequeño, pólipo, no divertículo, ¿cuándo usted le dice que vuelva para ver si creció? Sí, no, está muy bien estandarizado, y depende del número de pólipos, el tamaño de los pólipos, y de la característica histológica y cómo usted lo quitó. Entonces, eso pudiera traducirse en que sea o al año, o a los 5 años, o a los 10 años, o a los 3 años. Y un estén, doctor, ¿qué tiempo debe ir al médico? No, en el caso de cardiología es un poquito diferente. Casi siempre el paciente cardiovascular es un paciente que requiere seguimiento. ¿Por qué? Porque si hay un hipertenso, por ejemplo. Ese seguimiento no es mensual, ¿verdad? No, no necesariamente. Depende de los controles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una presión muy alta y le ponen un medicamento, es posible que yo tenga que verlo en 15 o 20 días para ver si ha tenido efectividad. Si hay un paciente que está controlado, quizá lo podemos ver a los 6 meses. O sea, que eso va a variar. Pero en el paciente cardiológico casi siempre sí requiere un seguimiento más cercano. Por ejemplo, en el estén, ese estándar que tú al mes lo vas a ver con un perfil, usualmente a los 3 meses le vuelve a hacer otro control. En el paciente que tiene un estén, tú quieres estar seguro que esos factores que llevaron a que tuviera que poner un estén se controlen de una manera muy estricta porque lo que ha demostrado es que previene recurrencia. Así que varía. Ahora, un joven que viene a un chequeo de rutina, sí, una vez al año posiblemente sea suficiente si todos sus parámetros están normales. Pero si hay alguna anomalía, tenemos que asegurarnos que se controle y demostrar que se controló. O sea, entonces eso requiere seguimiento. ¿Qué pasa? Se cuida el médico su ejercicio. Oigan bien, a veces el médico para no equivocarse se puede exceder en un tratamiento, es decir, hacer que venga más a menudo, hacer que se haga más complementarios. ¿Lo puede hacer? Mira, en ambientes donde hay mucho litigio eso se estila mucho. Y te pongo el ejemplo, Estados Unidos, sobre todo en una época, y algunos estados en Estados Unidos, donde se hace lo que le llaman el todo para que no se nos vaya a escapar nada por la posibilidad de lo que es una demanda. Yo diría que en las prácticas serias, bien establecidas, no realmente. Tú tratas de hacer lo que es necesario y lo que te va a llevar a un diagnóstico. Yo no creo que practicar una medicina a la defensiva sea lo correcto y de hecho hay guías de lo que uno tiene que hacer. En el caso suyo, doctor, no de Fernando, en el caso suyo, la muerte súbita es algo que existe en sí, es decir, es una causa real o eso es ausencia o del medicamento o un cuido inadecuado del paciente o un descuido del médico, pero hay una causa preexistente que no determinaron. Sí, si tú te pones a ver los estudios, la causa de muerte súbita en el 80% de los pacientes son problemas coronarios, así que sí es una condición evitable. Existe un 15% que puede ser por problemas congénitos, que pueden ser problemas eléctricos del corazón o problemas del músculo, que son esos jóvenes que se pueden morir practicando deporte, y hay un 5% que no se determina la causa aún con autopsia. Pero la gran mayoría sí son, la causa de muerte súbita es un problema evitable, ¿por qué? Porque es enfermedad coronaria, son las obstrucciones y es un tipo de infarto, ya se considera incluso lo que es la muerte repentina. Lilian. Doctores, mi hija que es adolescente diría de ustedes que son, que de acuerdo a su profil, a su perfil, ustedes son unos especialistas plus. La pregunta es, ¿toman ustedes seguro? Y si no lo toman, ¿por qué no cogen seguro? ¿Y cuál es el concepto que ustedes tienen, entonces, de lo que son las ARS? Bueno, mira, esta es una pregunta que me había sorprendido que no había llegado, para serte sincero. En mi caso específico, para serte sincero, yo no tomo seguro. Ahora, eso no quiere decir que yo no haga dentro de mi ejercicio profesional, una labor social, yo no dejo ver a nadie, porque no tengo un seguro, porque no tenga dinero. Ni que no tiene dinero tampoco. Exacto. O sea, o se da muchas veces el caso, que me pasó ayer, de alguien que me venía viendo por mucho tiempo, cambió de trabajo, cambió de seguro, o está en una situación económica, eso nunca va a ser algo que me va a detener a mí a ver un paciente. Yo creo que las ARS son extraordinariamente necesarias. Lo que yo también pienso es que las ARS deberían tener un poquito más de supervisión en cómo ellos tratan a los pacientes, dentro de la lógica. Y Pedro dijo algo ahorita muy importante, o sea, uno no debe hacer todo para defenderse y cometer excesos en el uso de los seguros y de los recursos de los seguros. Ahora, el problema que tienen los seguros es que por lo general siempre están detrás de los avances de la medicina. Yo te puedo decir que en mi práctica, y Julito mencionó la cápsula endoscopía, yo tengo 15 años usando la en mi oficina y que hay momentos en que el uso de esa cápsula es esencial. Todavía hoy, 15 años después, 17 años después, no hay un seguro que ni siquiera la cubra, ni siquiera la tiene en su perfil. Yo voy a hacer una endoscopía ahora de un paciente sangrante de 79 años y yo ando en mi carro con 5 clips. Son un aparatico que si yo encuentro un aburso y yo le pongo un clip y en 5 minutos yo le resuelvo a ese paciente el sangrado y probablemente le evito al seguro una cirugía que le va a costar 150 mil pesos, como mínimo, quizás 250 mil pesos. Sin embargo, ese clip que a mí me cuesta alrededor de 200, 300 dólares, pero que al paciente le va a evitar una cirugía y todo lo que implica y al seguro le va a evitar quizás 250 mil pesos, el seguro no lo cubre. Entonces, uno a veces tiene que tomar una decisión qué tipo de práctica tú quieres realizar. Si tú quieres realizar una práctica de una excelencia determinada, a veces te ves en la necesidad de decir, bueno, mira, tengo que decirle al paciente que la práctica que yo realizo tiene una serie de requisitos que los seguros no lo cubren. Doctor, esa es mi mal línea. anteriormente la fuente principal de estadística la tenía la compañía de seguros de vida. Eran mejor que la asociación médica americana en cuanto a causas de muerte. Usted entiende que fuera de las especialidades del médico que dice yo veo seguro o yo no veo seguro, la medicina en general está manejada por las ARS. Bueno, yo diría que en gran parte sí, porque el problema es que ellos controlan el uso de los recursos y que son omnipotentes. Pero no es que viene lo que pregunta Carlos, la medicina tiene un costo y no puede ser mayor que lo que el paciente te paga. La realidad es un tema muy complejo porque tiene un costo y mientras más avanzada la medicina mayor es el costo, mientras más tú quieres cumplir con todos los requisitos mayores del costo, tiene que haber un balance, pero en ese balance yo creo que el timón la llevan las ARS. ¿Y usted no cree que el Estado debe estar detrás de ese costo? No hay duda, o sea, mira, puedo ponerte un ejemplo ahora que tú mencionas el Estado. Ayer nosotros estábamos hablando de una serie de cosas y se dio un punto en donde Pedro hizo un comentario de que aquí la ley de incentivo para el cine es mucho más generosa que la ley de incentivo para cualquiera que quiera establecer un centro de salud que es tan necesario. Doctor, usted ha tocado un punto de que si usted revisa para qué se pueden usar los fondos de pensiones, va a encontrar que no autorizan para hacer un centro de salud. Usted quiere hacer un centro de salud y los fondos de pensiones no te lo financian. No, aquí alguien quiere hacer una donación para un centro de salud y no recibe ningún incentivo del Estado. deshonoración. Juan. Yo quería ampliar un poquito la pregunta porque yo creo que una pregunta muy importante y creo que Fernando ha tocado para mí el punto más alto. Fíjate, la ARS hace su función, ¿cuál es su función? Hacer dinero. O sea, su función ya la están haciendo muy bien. Ellos deben tener una rentabilidad que deben reportar todos los años y todos sus accionistas. Para mí la culpa no es de ellas, la culpa es la falta de supervisión. O sea, realmente aquí debe haber una regulación que controle lo que ellas pueden y no pueden hacer. Y te pongo, te devuelvo la pregunta, si usted paga una consulta el mismo precio que está pagando por los últimos 10 años, a pesar de la inflación, a pesar del aumento de la devolución de la moneda, a pesar de todo, ¿cómo puede una oficina que se quiera hacer un servicio de calidad sobrevivir con eso? Entonces, realmente es un punto donde yo ni siquiera voy a hablar de los niveles de especialización que está hablando Fernando. Yo estoy hablando de quizás el médico de una práctica normal que quiere tener un electrodiograma que tiene que tener una oficina de un recondicionado que pague una secretaria, que usted le pague entre 100 pesos por la consulta a los 3 meses, ¿cómo sobrevive? Entonces, yo creo que eso realmente es una distorsión del mercado. Yo digo siempre, la seguridad social ha sido uno de los mayores logros de la medicina dominicana para lo que es la clase más desposeída. Yo creo que el régimen subsidiado definitivamente es un grandísimo logro y hoy mucha gente tiene acceso a cosas que no tenía. Pero para la clase media, la clase media alta, el paciente que tiene un seguro antes, hoy día yo no puedo decir que tiene más limitaciones que antes. Yo viví esa transición. ¿Por qué? Porque aunque en mi oficina yo no cogía seguros, yo sí dirigí un departamento por muchos años que trabajábamos con seguros. Y le pongo un ejemplo. Anteriormente, la seguridad social, un seguro médico usted le cubría hasta donde podía. si usted diría una cirugía que costaba un millón y su cobertura era hasta 500 y le cubrieron 500 y usted cobraba los otros 500. Hoy día, ¿qué dicen ellos? Eso no está en el catálogo, no hay cobertura. O le busco la forma, usted tiene una enfermedad, o sea, la forma de no cubrirlo y eso es lo que está imperando. Y eso es uno de los ejemplos de cómo la seguridad social tiene esa limitante que está limitando incluso el mismo desarrollo de la medicina dominicana. Porque hoy día procedimientos nuevos no se pueden implementar porque sencillamente revisar ese catálogo es extremadamente difícil. Juan. Mire, siguiendo con el asunto de la seguridad social, pero ya en sentido más amplio aparte de la ARS y la cultura, su aplicación ha significado que una mayor cantidad de personas básicamente de recursos limitados o carentes tengan acceso a tratarse dolencias que sea un avance si ha facilitado que personas de escasos recursos o limitados puedan resolver problemas enfermedades cardiovasculares y gastroenterología. Absolutamente. Fíjate que empezaba a decir que para mí la seguridad social tiene una luz muy grande y la luz para mí es esa clase social de muy bajo nivel que no tenía acceso absolutamente a nada que hoy tiene acceso a su carterismo a su cirugía y yo creo que ese para mí es el mayor logro y creo que tiene oportunidad o sea la seguridad social para mí sigue siendo un punto importante que tiene oportunidad de mejora pero definitivamente hay que cambiar ese control absoluto que ejerce la ARS sobre el sistema que son las que mandan a hacer el juego o sea aquí ni el que paga el servicio que es el paciente ni el que da el servicio que es el médico o los hospitales pone las reglas entonces fíjate como el intermediario es que pone las reglas y yo creo que ese para mí es el punto álgido aquí viene que haber como en otros países nosotros invitamos por ejemplo para darte un ejemplo nuestro modelo de seguridad social tiene mucho que ver con Colombia con el sistema chileno es una especie de híbrido entre estas dos cosas y yo recientemente fui a una conferencia en España donde yo estaba con colegas míos chilenos colombianos y estábamos hablando de cosas que hacíamos de innovación nosotros fuimos el segundo país en Latinoamérica en poner válvulas percutáneos un posicionamiento muy sofisticado donde reemplazamos una válvula por catarismo para que tengas una idea el segundo solamente Brasil fue después de nosotros el año pasado aquí se pusieron dos válvulas ¿dos? dos ¿por qué? porque ninguna vez se lo cubre ¿tú sabes cuánto se pusió en Latinoamérica el año pasado? más de dos mil países que empezaron uno, dos, tres años después de nosotros con sistemas que son los que nosotros limitamos implementan innovaciones se supone que debe haber un comité que se revise ¿qué fue lo último que salió en gastroenterología? la cápsula vamos a implementar la cápsula no puede ocurrir a todo el mundo podemos cubrir un porcentaje de pacientes al año que no desfalque el sistema pero sé que se considera me explico así que es un sistema totalmente distorsionado porque lo que lo que lidera esto es el lucro o sea ¿cuánto yo voy a tener al final de año? y si nadie me regula yo estoy haciendo lo que tengo que hacer doctor decía Carlos Alonso hace un ratito la medicina tiene un costo todo tiene un costo naturalmente hay forma de usted abaratar el costo de la salud y una de esas cosas que pueden permitir que la salud sea un poco más barata y que el sistema de seguridad de salud pueda ser más eficiente es la implementación de la atención primaria sin embargo con respecto a eso hay una gran discusión y en el fondo de esto está el tema de los intereses ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos hacer el crossover hacia la implementación de la atención primaria ¿cuál es la mejor vía para lograr eso? bueno lo primero que quiero estar en claro y mi Fernando y yo somos expertos en seguridad social creo que somos médicos que participamos en el sistema conocemos pero la medicina que ustedes hacen es atención terciaria es atención secundaria y terciaria pero ahora bien te voy a decir algo y de lo que yo puedo ver desde fuera si el régimen subsidiario realmente es el régimen que acarrea la mayor cantidad de pacientes con complicaciones ¿por qué no se implementa entonces la atención primaria iniciando el régimen subsidiario? comenzando por ahí ¿por qué no? o sea yo si cuando veo lo que se quiere implementar en el régimen contributivo me cuestiono si realmente lo que está dirigiendo ese deseo de hacerlo es realmente un mejor servicio o es más lucro todavía eso es el primer punto o sea que yo creo que sí la atención primaria en todo sistema de seguridad social es un concepto interesante es un concepto que debe irse implementando porque vamos a empezar con ¿con qué contamos para establecer a nivel nacional un sistema de atención primaria? ¿con qué contamos? ¿con qué personal contamos? ¿cuál es el tratamiento de ese personal? ¿qué también estructurado está eso? pero yo me voy más lejos si lo vamos a hacer empezamos por lo demás se necesita yo no necesito eso en los campos debe devolver el especialista después de controlar a la enfermedad a su médico de atención primaria en general eso es lo que se tiene claro se debe hacer pero mira yo creo que tú mencionaste algo ahorita y es que la atención primaria si no tiene calidad quizás le haga más daño y la realidad es que hay que tener mucho cuidado cómo es que se va a hacer esa atención primaria porque si nosotros seguimos pagando a los médicos menos de lo que cualquier barbero de hombre no de mujer de hombre cobra al médico se le paga por una consulta menos de lo que cualquier barberito de hombre cobra o sea no te estoy hablando de lo que te cobra una pelejera y un barbero el barbero que me pela a mí que tengo tres pelos en la cabeza le pago más de lo que le paga a un médico por una consulta entonces si la atención primaria va a estar basada en eso para que sea todavía más barata y el personal que tú vas a conseguir va a tener una calidad que acepte eso entonces yo no estoy muy seguro de que necesariamente va a ser más positiva más positiva que negativa más negativa que positiva escuchando todo ese planteamiento de regulación qué hacer qué no hacer y todo lo que ustedes han viajado me gustaría saber si el colegio médico dominicano ustedes entienden debería tener un papel mucho mejor o mucho más amplio dentro de lo que es el campo de la protección al servicio que ofrecen médicos especialistas como ustedes yo te diría que por primera vez y hace muchos años en esta gestión que yo estoy viendo ahora con el doctor Robert estoy viendo realmente un interés un poquito más dirigido hacia eso hacia revisar un poquito lo que es la seguridad social que soy honesto creo que no solamente el colegio médico la sociedad especializada debería tener un rol un poquito más proactivo en términos de mejorar el ambiente y ejercer un poquito más presión pero yo pienso que al final lo que falta es voluntad política yo creo que si de arriba no viene realmente un mandato de que vamos realmente reformar por más que las sociedades quieran por más que el colegio médico quiera son muy poco poderosos frente al poder económico que representa la ARS vamos a estar claros es un poder muy fuerte e insisto están haciendo lo que tienen que hacer que es bien el médico hace la gestión pero no garantiza el resultado lo que tienen que hacer es la gestión correcta al punto de que no es un chiste que un señor amigo con muy buen estado de salud pero con 90 años me dijo de esos médicos que tú llevas tu programa ahí mira ese alguno que me garantice 10 años que yo le doy 5 millones de dólares y yo se lo propuse a uno que me pague a la ARS por si este no lo han visto pero que me pague a la ARS precisamente acerca de los pacientes peculiares vamos a decir hay pacientes que no les gusta lo que le indican porque quizá le variaría demasiado su estilo de vida y como decía un sociólogo aquí hay gente que parece como que ha preferido vivir la mitad gozando doble es decir entonces uno se pregunta ¿cómo se trata ese paciente? ¿tienen ustedes muchos casos doctor Ureña doctor Contreras de personas que van al consultorio con quebrantos o males que persisten porque no se llevaron de las recomendaciones la indicación de usted en cuanto a dejar de fumar dejar de comer cierta cosa dejar de beber yo te diría que más bien esa es la norma prácticamente más que la excepción van por lo mismo van con lo mismo quebranto producirlo por la misma cosa que usted le mandó a dejar absolutamente eso es lo que predomina lamentablemente es muy difícil cambiar patrones de conducta en el adulto y eso está demostrado usamos diferentes cosas hoy tenemos psicólogos nutriólogos trabajar en equipo para ver cómo pero es muy difícil lograr cambiar eso definitivamente uno de los grandes retos el mejor ejemplo que yo te puedo dar es las estatinas y el alcohol para el hígado se sabe de hace muchos años que el alcohol le hace daño al hígado se sabe de hace muchos años que las estatinas no solamente no le hacen daño le hacen bien al hígado y la mayoría cuando tú le hablas que tienen que dejar el vino y tienen que usar estatinas ellos deciden no usar la estatina porque eso le hace daño al hígado y sigue bebiendo el vino porque pregunta ¿qué por ciento de la población dominicana que muere muere por enfermedades del tracto digestivo hígado y todo el resto? honestamente no creo que tengamos las estadísticas no tenemos las estadísticas y enfermedades cardiovasculares doctor? estadísticas exactas no las saben pero se sabe que son las que lideran pero una pregunta puede ser la primera la segunda la tercera causa de muerte todavía más que el cáncer todavía más que el cáncer y aquella si yo creo yo creo que está entre las cuatro primeras incluso muchas de nuestras dolencias el paciente termina muriendo primero del corazón que de que de bien yo quiero terminar con con esta reflexión el médico el ejercicio y toda la vida no es igual todo ha cambiado ya se usa que el que tiene seguro no tiene por qué no cobrarle un paciente por ejemplo tú le dices mire ese paciente ayuda lo que no tiene dinero la mayoría de los médicos lo ven pero hay algo que es la fe la fe que todavía todavía hoy el paciente no acepta que el seguro te asigne un médico sino que tú quieres tener el privilegio de quién debe de ser tu médico que tú le tienes fe pero a ese hombre que tú le tienes fe o mujer no tiene tiempo para atenderte todo y yo me pregunto ¿tienen ustedes en el nivel de medicina y en el volumen que tienen que no necesitan pacientes ni hacer promoción ni nada porque no pueden atender ni los que tienen ¿cuál es? si ustedes tienen pendiente que hay mucha gente que supongo que el oído no suena que tienen su vida dependiendo de ustedes antes de comer antes de de hacer un ejercicio antes de tener relaciones sexuales piensan en su médico y es ustedes ustedes están conscientes del rol de fe que todavía el paciente dominicano tiene y que por ejemplo usted no puede coger y que para la frontera en un motor para que un alquiler ya no lo mate porque son disparates entonces ¿cómo se junta? un científico mi médico coge y para la frontera es una motocicleta es un atentado contra mi vida es una campaña es una campaña de promoción de regalar un motor que ahora se compró uno nuevo del doctor Ureña yo lo regalo yo lo pago yo le digo al doctor en una consulta doctor el chicharrón dice yo no tengo problema pero yo creo que a Pedrito no le va a gustar el chicharrón esa fe es uno de los compromisos más grandes que nosotros tenemos y hay tiempo para atender la fe del otro yo creo que sí porque el cura te da la absolución y te resuelve el problema yo creo que al final del día al final del día esa fe que los pacientes tienen se gana sobre todo además de dándole la ciencia dándole el cariño ¿qué quiere Carlos? una ñapita no, no, no que parece ser que entre ambos no hay un mismo concepto en cuanto a los beneficios o perjuicios del vino porque él habla del problema que eso puede traer a nivel gástrico pero hay gente que dice que para el corazón es muy bueno entonces ¿a quién le creo? no, no tan bueno señores ustedes van a encontrar mucha gente se le queda en el tintero muchísimas cosas es difícil volver a reunir a Fernando Contreras que debe tener el consultorio igual que el doctor lleno ya pasado porque los comienzan a las 8 si es que no hay cateterismo hoy Fernando Contreras gastroenterólogo Pedro Ureña cardiólogo gracias por estar con nosotros gracias 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 cuídernos